Este vídeo está patrocinado por Rush Reaper, tenéis el enlace en la descripción. Con el código TORE1005 recibiréis 50 céntimos gratis. Además, si os unís a su grupo de Steam, recibiréis dinero diario. Por su apertura estarán regalando más de 10.000 monedas en el chat, así que aprovechar esos reins, que es dinerito gratis. Y como podéis ver, tienen CoinFlip, Crash, Ruleta, Ugrader y Hilo. Tenéis muchísimos métodos de depósito, así que mucha suerte, jugad con responsabilidad y siempre siendo mayores de 18. Muy buenas primicos, una locura de comentario en el vídeo anterior. Se agradece un montón el apoyo y todas vuestras palabras. Espero que disfrutéis del vídeo. Está muerto. ¿Quién me dispara a mí? ¿Quién me dispara a mí? ¿Qué puto susto, loco? ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? Está abierto, está abierto. Nadie. Hombre, me habéis hinchao a balas. Armario. Se han griseado, ¿eh? Si tienes armario, puedes hacer monedas. Sí, sí, voy a... Espera que he petado una puerta. Voy a petar una puerta, Manuel. Vale, necesitamos un armario rápido, gente. Un armario rápido. No hay madera. Necesitamos madera. Ahí es la pared. Ahí mismo. Aquí. Aquí. Pame ahí. Vale, vale. Va. ¿Dónde tengo que demoler? Aquí arriba. Ahí va. Eh, metal. Demole todo. De metal. Oh, inventario piedra. Full piedra, tío. Qué asco. Mira si puedes demoler todo. Demole todo. Sí, sí, en ese estoy. Saco. Hay otro. Hay otro. Reburo. Rebusca, rebusca. Vale, nada. Pa piedra, tío. Increíble. Hemos gastado tres pepos. ¿Se puede, o sea? Ya. He jugado con el... Falta un pepo, falta un pepo. ¿Quién tiene los pepos? Yo no sé. ¿Dónde está todo el pepo? Manuel, Manuel. No, no, no. Las escaleras. ¿Dónde sigue? Yo. Toma. Sube por el lado de la derecha, que ahí sigo petando, ¿eh? ¿Qué más? Que no puedo subir por acá. De un segundo no tiremos. Sigue ahí, Manuel. Encima de la chapa. Está ya medio abierta, loco. Te la ha caído, esta hueca. ¿Qué te lo he dicho? ¿Qué porrido? Suan, suan. ¡Piro yo! ¿Qué? ¿Pero? ¿Pero no? He explotado. Para dentro. Te he matado yo. Mata a mí. Te he matado yo. Eh... Cubrí sacos. Estoy yo rico, ¿eh? Limpia lista de armario. Ya está. Hay un tío que me mató. ¿Qué es lo que me metí a Adolio? Desde donde vengo yo está yendo un piezo para su casa. J-21. J-21. Todo lleva a Antón. Vale. Eso me gusta a mí. Yo he tirado explosivas, ¿eh? Pobre tío, ¿quién he matado? A mí, a mí. Bueno, me ha pasado nada. Es que... O pegaba el rampo, o moríamos los dos. Vamos aquí. ¿Qué tiene? No tiene nada, ¿no? ¿Has matado? Sí. A ver, ¿qué hay por ahí? A ver, empezó por ahí. Ah, salto rebeldes, ¿verdad? No, 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 no. No tiene ni mierda, ¿o qué pasa aquí, tío? Ya está, tú bien. Cado. Te maté un jugador. Ahí. ¿Has matado? Sí. ¿Dónde? Desde el prefecto, a la derecha. Izquierda, bro. Izquierda. ¿Te mataron? Tiene, tengo. Acá, tiene. Tiene un poco de madera, tílis, cerramos. Yo tengo arriba. Yo tengo arriba. Te he dado una de arriba. Te he dado una de arriba. Te he dado a tier dos y te tiro mil. Toma. Te he dado una de arriba. Te he dado una de arriba. Te he dado una de arriba. ¿Dónde estamos? Están en el muro, eh. Han rostrado el muro, eh. Este primero de aquí. ¿El de madera nuestro? Sí. Yo tendría que hacer otra. No, han rostrado dos, eh. Lleva 3, lleva 3 ese, lleva 3 ¿Quién es este saco que está al lado? ¿Una arriba? Lleva, le da una, está guándote Aquí tienes unos blows ¿Tiene una? Muerto ¿Tiene una? Una aquí muerto Otro muerto Te saco de quién es, por favor, necesito que me lo pongáis Otro ahí ¿Un AK aquí? Otro arriba Muerto Hay otro, hay otro Derecha Lleva una, arriba en el pico, en el pico, arriba Voy a levantarte, voy a levantarte ¿Tienes bala? Te puedo dar alguna Sí, claro, sin bala ¿Vale? No voy a resistir ¿Pero Walea esta mierda o no Walea, tío? Otro muerto, otro muerto Buena, buena Buena, buena Hay que tener radios No, no hay un pico aquí No, no hay un pico aquí No, no hay un pico aquí Esto es una arma, luego, pues ni se me ha caído No hay un pico aquí No hay un pico aquí Y recordar que todo este contenido sale de mi canal de Twitch El que podéis apoyar con tan solo un polo Además, podéis suscribiros totalmente gratis con Amazon Prime Y si queréis apoyarme en Youtube, ya sabéis, 350 likes en este vídeo Para el próximo vídeo Han vuelto a levantar el puerto Sí, obvio Pocando con madera Hay uno por fuera Están ahí No, no es para poner media puro Ah, sí Ahí A la postaja Es muy bien Seguirá el del este Puntar el local Puntar el radio Entra el otro para arriba ¿Y eso por fuera? Voy a petar, quitaros. Deja la cama. No, 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 quítate, quítate. No, 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 voy a bajar porque se ha caído. 1C para dentro, eh, cuando yo te diga. Tírales. Te matas, te matas al chico, títero, cabrón. Pula azufra otra vez los hornos. Madre mía, una caja piedra, otra caja piedra, una caja metal. Espetosa puerta, eh. Espetosa puerta. Este se ha metido en la entrada, eh, con cosas. Eh, has cogido de aquí, has cogido de aquí. ¿Qué tiene otra vez? No coges nada que yo lo vea. Caja de compo otra vez, Kiko. Azufre que tiene, lo que es el armario. El horno. No sale el armario. No sale la caja. Qué tal, ¿qué es esto? Tengo, no tengo nada, aquí yo. ¿Quiero? Pillo el semi. Espera el armario. Que vaya a consigo. ¿Antes? ¿Aca? Acá más... Ahí. En este momento se nos cayó el TeamSpeak por donde solemos comunicarnos y básicamente aquí me reventó la espalda mi compañero aparte de que el tío me borró. Muerto. Oye Jaime, vaya paliza más dado tío. Obviamente le petemos también la pescadería. Vale. Mejor hasta que vengan los demás. ¿Solo mejor ha estado este o no? Joder. Algo así. Este flow ya ha cogido el flow. ¿Lo ves? No, no, no. Había como 3.000. 3.000. Oye, dale todas las telas. Se puede coger, ¿no? Esta tela. Sí, sí. ¿Lo habéis mirado? Lo habéis mirado. Bueno, a ver. Se te está cayendo. Se te está cayendo. No, es que no tengo más sitio. Toma, te píllate un par de seringuillas y ya estás. No tengo más sitio. Una fila ha cogido 400 locos. No ha sido la cara de crece. Oye, es que da una brutalidad, tío. Sí, da mucho. Cuidado. Sacamos jefe. Se está, debida. No, sí, son los jefees ya veo. Bueno, un pozo, un pozo creo. Yo llevo 2.250 de tela. Aquí hay un montón de piedras ahí de madera. Es pasta comida, tú, la de jefe se hay aquí. Estaba esperándonos por la piedra levantar Yo creo que has despauneado Ha despauneado pero descarado Estaba claro que ese armario En la vez anterior era una puerta Y ahora estaba grifeado Ahí tenían seguramente cosas escondidas Aparte que estaba esperándonos ahí Seguramente despaunearon todo Pero bueno, GG, hasta guapo, hasta divertido Así que ya sabéis chavales Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado